¿Qué es el Centro de Derecho y Gestión de Agua? ¿Qué es el Centro de Derecho y Gestión de Agua? ¿Qué es el Centro de Derecho y Gestión de Agua? Por ejemplo, cuando hay pocas empresas y se produce un monopolio o una colusión entre las empresas. Y por otro, lo que llamamos externalidades, que se produce cuando hay bienes públicos, por ejemplo, en la calle, ¿no es cierto? Ahí se genera tráfico, un mayor uso de lo que podríamos pensar que es un mercado por el transporte. Bienes de acceso libre, como son las pesquerías, donde no hay ninguna limitación, todos compiten por un mismo recurso. O cuando faltan mercados, por ejemplo, un mercado por el aire libre, una biodiversidad. Esta es la forma que los economistas pensamos en estos problemas. Y específicamente, entonces, pensamos que el medio ambiente carece un precio que pueda asignar su uso, pero a la vez sabemos que tiene un gran valor para la sociedad. Entonces, el otro punto aquí es cómo podemos usar, o qué criterios podemos usar para tomar decisiones respecto de políticas, programas y proyectos que involucran servicios ecosistémicos. Por ejemplo, uno podría pensar en un mecanismo democrático, participativo, donde las personas votan, ¿no es cierto?, respecto de si se hace o no se hace un proyecto, cómo se usan los recursos. Y hay implementaciones de ese tipo, pero a la vez sabemos que hay algunos problemas, ¿no es cierto?, respecto de cómo se hacen esas votaciones. Es posible demostrar que, dependiendo del orden o qué dos proyectos yo ponga primero, se puede llegar a distintos resultados. Entonces, esa votación puede ser manejada por quien decide el orden de votación. Además, las votaciones, ¿no es cierto?, solo sabemos cuál de las dos decisiones o proyectos eligen las personas. No sabemos cuál es la intensidad o el grado de preferencia que puede tener uno por el otro. Otra alternativa es el análisis costo-beneficio que todos ustedes han escuchado, que además de permitirnos ordenar entre varias preferencias, nos permite también saber cuáles son las intensidades de las preferencias. Yo puedo creer muchísimo más una cosa que otra, no solo una estar por encima de la otra. Entonces, es más informativo en ese sentido. Por supuesto que también vamos a tener que tener consideraciones de equidad, y voy a hablar un poquito de eso más adelante. Creo que es importante para entender todo lo que voy a hablar respecto de ecosistemas, dar un contexto un poco general respecto de la teoría económica de bienestar, que es como la base del análisis costo-beneficio. Los que son economistas y han visto esto muchas veces, digamos, los lamento, pero creo que es una base fundamental para entender el análisis que viene después. Esta teoría de bienestar parte de lo que se conoce como el principio de Pareto, es decir, cómo sabemos que estamos mejor como sociedad. Y lo que dice Pareto es muy sencillo, dice que la única manera de garantizar que una acción política, programa o proyecto, va a dejar mejor a la sociedad, es cuando sabemos que al menos un individuo está mejor y ni uno está peor. Eso es bastante irrefutable en general. Ahora, ¿cómo sabemos que está mejor? Esa es otra pregunta, pero ese es el principio que le establece. Hay un principio, digamos, siguiente que lo formula Caldor y Higgs, que es el principio de compensación, que dice, bueno, eso es un poco restrictivo, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, principio Pareto, pero podemos proponer otro principio que dice que una acción, ¿no es cierto?, puede dejar mejor a la sociedad, incluso cuando hayan perdedores, si es que podemos potencialmente compensarlos. Es decir, la ganancia que se genera para los ganadores permitiría potencialmente compensar a los ganadores. Ese es el otro criterio de compensación. Es decir, esto nos permitiría, en principio, de nuevo, lograr que todos estén mejor o al menos igual y que ninguno esté peor. Por supuesto, la implementación de este principio requiere alguna medida de esa compensación. ¿Cómo voy a hacer que las personas estén mejor? Y entonces, el mismo Higgs propone una medida monetaria de bienestar que permitiría hacer estas compensaciones. Y eso es lo que conocemos como la disposición a pagar, el DAP, por la política o la acción que estemos pensando. Entonces, una determinada acción puede hacer que parte de la población tenga, por ejemplo, una disposición a pagar positiva, pero otra parte una disposición a pagar negativa. Y entonces, lo que nos interesa aquí es ver cuál es el resultado final de sumar a ambos montos y ver si queda un saldo positivo, podríamos pensar, que sería la compensación. Esta es la lógica que hay detrás. Si yo puedo hacer estas mediciones, puedo saber, digamos, si una política ambiental, por ejemplo, de manejo de servicios ecosistémicos, de fomento, etc., va a estar dejando mejor o no a la sociedad. Por supuesto que esta compensación potencial, ¿no es cierto?, tenemos que hacer un análisis de equidad. Y sabemos que la sociedad, ¿no es cierto?, no siempre valora igual a todas las personas y, por lo tanto, quizás quiere poner una ponderación mayor a ciertas personas dentro de la sociedad. Por ejemplo, es lo que hacemos muchas veces con los impuestos y otro tipo de medidas que queremos favorecer más, por ejemplo, a los pobres que a los ricos. Y vamos a valorar más el hecho de que un pobre reciba un peso adicional que lo haga un rico. Entonces, ahí es donde entra una visión de equidad. Y entonces, el análisis económico de esta manera puede informar el efecto de las políticas, los proyectos y las acciones que tienen en cada segmento de la población. ¿Cómo va a estar cada segmento de la población? Y es entonces una decisión del sistema político, del tomador de decisión, ver cómo pondera a quién yo voy a beneficiar más o menos. Quiero que los pobres, ¿no es cierto?, yo los pondero 10 veces más que los ricos. Quizás tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo es hoy día la distribución de riquezas en mi sociedad, etc. Este punto, que quizás es sutil, es bien importante. Porque si no lo hacemos así, ¿no es cierto?, estas medidas de disposición a pagar están directamente relacionadas con el ingreso de las personas. Entonces, yo puedo terminar beneficiando solo a las personas de mayores ingresos. Déjenme simplemente pasar por esto, porque sé que lo han visto varias veces y en el resumen del día de ayer confirmo eso, ¿no es cierto? Los bienes y servicios ecosistémicos es la contribución directa o indirecta de los ecosistemas al bienestar humano. Va a ser el asesment del ecosistema. Lo único que quiero decir aquí, que de estos cuatro tipos de servicios ecosistémicos, de soporte, provisión, regulación y culturales, ¿no es cierto?, que los podamos separar en lo que es el medio ambiente y los sistemas económicos sociales. Yo me voy a quedar con los servicios finales, ¿ya?, que es un poco lo que hace CICE, ¿cierto?, donde en realidad deja fuera los servicios de soporte por considerar los intermedios. No llegan a las personas y si no llegan a las personas, entonces no los podemos al menos valorar directamente. Y entonces nos quedamos con, básicamente, los servicios de provisión, regulación y culturales que son los que vamos a tratar de valorar. ¿Qué es valor económico? Aquí hay un dicho, ¿no es cierto?, Antonio Machado, dice, todo necio confunde valor y precio. ¿Es lo mismo valor y precio? Bueno, mucha gente día a día, digamos, piensa que sí. Vamos a mostrar que, efectivamente, no son la misma cosa. El precio nos puede ayudar a encontrar el valor, se relaciona con el valor, pero no necesariamente es lo mismo. En términos como intuitivo, quizás uno podría decir, para un individuo, es cuánto estamos dispuestos, y ojo, somos capaces de sacrificar por un bien o un servicio. Y aquí está, quizás, el concepto económico más importante. Está escondido aquí. Aquí se llama el costo de oportunidad. Costo de oportunidad es lo que me dice lo que para mí valen las cosas, de alguna manera. Lo que yo estoy dispuesto a sacrificar. Y ojo que no he hablado de dólares ni pesos. Es cualquier cosa. Yo puedo estar dispuesto a sacrificar un recurso natural, etc. Ni tiempo. Entonces podemos agregar esa valoración de muchas personas para obtener una valoración de la sociedad. Y ahí viene también todo un problema de cómo hacemos esa agregación, cómo ponderamos las valoraciones individuales. Entonces, muy sencillamente, no pretendo ser una clase de economía, pero para que estemos todos aquí en la misma página, pensemos que esta es algo así como una función de demanda, donde tengo el precio y la cantidad. Cada uno de los puntos en esta curva, entonces, representa esa máxima disposición a pagar. ¿Cuánto es lo máximo que yo estoy dispuesto a sacrificar para obtener una cierta cantidad? Eso es lo que está representando cada uno de esos puntos. Y entonces, el valor, fíjense, lo vamos a pensar como que es todo esto que yo estaba dispuesto a pagar por cada una de las unidades. Y probablemente, cada vez estoy dispuesto a pagar menos. A medida que tengo más de una cosa, me voy saturando y ya no me interesa tanto. Entonces, cada vez pago menos, pero por esa cantidad, por 5, yo estaba dispuesto a pagar no solo ese precio, y aquí viene la diferencia entre precio y cantidad, sino que todo lo que hubiera pagado por los ítems anteriores, que puede ser más. Eso es el concepto que usamos de valor. Más técnicamente, sería el área bajo la curva o la integral bajo esa curva de demanda. Con algunas complicaciones adicionales que no voy a tratar de meter. Ahora, si efectivamente hay un precio, lo que no siempre pasa con los servicios ecosistémicos, toda esta parte de aquí yo la voy a estar pagando. Por lo tanto, no la voy a recibir. Entonces, todo eso que yo valoraba el bien, una parte lo entrego en el precio. Y lo pierdo, por supuesto. Que es este cuadrado blanco que está acá. Lo que quedó es el excedente del consumidor. Eso es lo que yo gané al recibir este bien. Lo que gané neto, si ustedes quieren. Porque pagué un poco, que es este cuadrado de acá, pero obtuve todavía todos esos beneficios. Esa medida, que llamamos excedente del consumidor, y que tiene algunas variantes, es la base para la valoración económica en general. Y en particular, la valoración económica ambiental. ¿Cómo medimos el valor, entonces? Típicamente lo hacemos ante cambio en este excedente del consumidor u otras medidas que quizás han escuchado, la variación compensatoria o variación equivalente. Si existiera información de mercado, por ejemplo, los precios y las cantidades transadas, simplemente encuentro esa curva de demanda, esa línea que estaba ahí, y calculo ese excedente del consumidor. Pero sabemos que para muchos bienes ambientales, servicios ecosistémicos, no existen estos mercados. El problema que presentaba al principio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Antes de entrar al cómo, ¿para qué lo hacemos? Bueno, como decíamos, para orientar decisiones de política, para transmitir incentivos adecuados, por ejemplo, tarificar, o también para compensar en casos de daño. ¿Quién es el responsable de un incendio, de un derrame de petróleo? Bueno, puede haber una compensación. Y entonces, este marco, que se conoce como valor económico total, trata de ordenar los distintos valores que podemos asignar, especialmente a los bienes ambientales, a los servicios ecosistémicos. Y hay dos grandes distinciones, los valores de uso y los valores de no uso. El valor de uso, como lo dice su nombre, tiene que ver con estar en contacto. Y, por ejemplo, vamos a tener un valor de uso directo, de extracción, o de disfrute, pero estar ahí en presencia de ese servicio. Pero también podrían haber algunos usos indirectos, como la polinización, los servicios, digamos, de fertilidad del suelo, etc. Y algunos usos futuros, donde yo sé que en el futuro voy a necesitar esto y, por lo tanto, lo valoro no por lo que voy a obtener hoy, sino que por lo que voy a obtener en el futuro. Y, por otro lado, está lo que se conoce como el valor de no uso. Y aquí hay algunas corrientes que tienen algunas dudas respecto a dónde clasificar este valor de legado. Pero, básicamente, se refiere a un futuro, digamos, mucho más lejano. Estamos pensando en generaciones futuras. Yo valoro algo no porque yo lo voy a consumir, sino que porque futuras generaciones, mis nietos, puedan tener acceso a estos servicios. Entonces, algunos consideran que eso no es un uso realmente, sino que es quizás una opción, y por eso es la discusión, más alejada. Y, por otro lado, el valor de existencia. Quizás yo valoro que exista un elefante en África, aunque nunca voy a ir a África y nunca voy a estar con un elefante. No voy a tener, digamos, ni una experiencia directa ni indirecta con esas especies, pero así todo valoro su existencia. Entonces, este marco nos permite, de alguna manera, clasificar los tipos de uso, pero también proponer el cómo, cómo los valoramos. Y aquí es simplemente una guía, no es demasiado exacto este diagrama, pero trata de relacionar, entonces, este valor de uso y de no uso a las distintas metodologías. Entonces, hay lo que se conoce como las metodologías que se basan en preferencias reveladas, que trabaja típicamente con información de mercados convencionales y con información de mercados relacionados. Y voy a hablar exactamente a qué se refiere eso. Y entonces, aquí podemos tener, desde modelos de elección discreta, el famoso método de costo de viaje, los precios hedónicos, digamos, gastos de mitigación, aquí está en inglés, y precios de mercado directamente. Por otro lado, el valor de no uso, que es bastante más difícil de capturar, típicamente no podemos usar información de mercado para eso y usamos entonces lo que se conoce como preferencias declaradas a través de métodos directos, donde yo voy directamente a las personas y trato de extraer esa disposición a pagar. Y aquí, el método más conocido es el de valoración contingente, pero también hay ejercicios, experimentos de elección discreta. Existe otro método que se llama transferencia de beneficio, que no voy a hablar mucho más del resto de la charla, pero sí, aquí les voy a mencionar que, en el fondo, a partir de otras valoraciones, este método imputa valores en un lugar distinto. Entonces, yo aplico algunos de estos métodos en un lugar y me llevo esos valores a otro lugar. Entonces, este es un método que tiene quizás importantes problemas metodológicos, pero tiene una gran gracia, que es muy barato y es muy fácil de usar. Entonces, en un momento fue muy descalificado, porque todo el mundo decía, obviamente, hay mucha inconsistencia, pero hoy en día está siendo muy usado porque es muy conveniente y es muy fácil. Entonces, cuando las agencias tienen que tomar decisiones rápidas y no tienen financiamiento para hacer estudios muy caros, como son algunos de estos, empiezan a usar este método de transferencia de beneficio. Que, como digo, es decir, bueno, ¿cuánto vale una hectárea de cuánto vale un individuo de cierta especie? Y simplemente multiplico, después hacer algunos ajustes no muy sofisticados. Hablemos un poco de los métodos indirectos de valoración. Básicamente, el principio que hay detrás de estos métodos es que existe una relación de complementariedad o de sustitución entre el bien que a mí me interesa valorar y algún bien o servicio que yo pueda encontrar en el mercado. Y entonces, explotamos esa relación para tratar de derivar el valor que tiene el bien ambiental que no tiene mercado. Las personas, entonces, revelan su valoración de los bienes ambientales a través del comportamiento, la compra, ¿no es cierto?, por ejemplo, de mercados relacionados. ¿De qué estoy hablando? Un ejemplo de precios hedónicos, ¿no es cierto? Quizás yo voy a estar dispuesto a pagar más por una casa que está a la orilla del lago y tiene una linda vista o que está en una zona de la ciudad donde el aire es más limpio. Claro, no estoy pagando por el aire limpio, ni estoy pagando directamente por un mercado de la vista escénica, pero sí estoy pagando más por una casa que tiene asociada ese atributo ambiental. Entonces, exploto esa relación en el mercado de los hogares, de las viviendas. Y aquí tenemos entonces algunos métodos como el gasto de mitigación, el costo de reposición, cambio en productividad, precios hedónicos, costo de viaje y transferencia de beneficio, que lo estoy poniendo aquí también. Voy a dar algunos ejemplos de cada uno de estos. Para no extenderme, déjenme simplemente mencionar en qué consiste entonces el costo de reposición, que no voy a dar un ejemplo, pero que me ha tocado hacer algunos estudios en esta línea, en el caso, por ejemplo, de incendios de bosque, donde típicamente es muy difícil encontrar el valor de los bosques en el sentido de cuánto la sociedad lo valora y quizás una forma de aproximar eso, pero no es exactamente lo mismo, es a través del costo de reposición. ¿Qué es lo que dice este método? Dice, mire, yo no sé cuánto la sociedad valora este bosque que se quemó, pero sí puedo saber cuánto costaría repararlo. Y entonces, yo sé que si yo lo reparara a la misma situación que estaba antes del incendio, la sociedad debiera quedar igual. Ese es como un poco el principio. Lamentablemente, eso generalmente es muy costoso, pero no solo eso, muchas veces ni siquiera es posible hacerlo. Y entonces, me tocó mirar lo que pasó con un parque que tenemos acá en Chile que se llama Torres del Paine, que hace algunos años atrás tuvo un tremendo incendio, quemó bosques de más de 300 años de lenga. Y entonces uno decía, bueno, está bien, los biólogos, digamos, forestales, hicieron todo un plan de manejo, de recuperación, ¿no es cierto? ¿Cómo yo voy a recuperar las especies? pero ese bosque no va a volver a ser lo que era en menos de 300 años. ¿Qué pasa con todos los flujos de servicio intermedio? Bueno, este método lo único que hace es decir cuánto yo me costaría reponerlo, digamos, por lo menos no al estado original, pero a un estado donde esperamos que vuelva al original. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen en detalle ese tema y es mucho más complicado lo que estoy yo diciendo porque, de hecho, lo que ellos plantean es que el punto uno, ¿no es cierto? es partir haciendo muchos estudios respecto de cómo voy a volver a reforestar y recuperar el bosque. Entonces, obviamente es muy complicado. Pero ese es más o menos el principio de ese método. Cambio en productividad, podemos pensar en una metodología que permite de alguna manera conectar la productividad ya sea de un hogar pero típicamente de una empresa con algún cambio ambiental. Y aquí podemos pensar, por ejemplo, en el típico caso de los servicios de las abejas y la polinización. ¿Cómo cambia, por ejemplo, la carga que tienen los frutales si es que disminuye la población de abejas? Aquí habría un cambio en productividad y yo podría valorar eso en el mercado, ¿no es cierto?, de la fruta que tiene precios, etcétera y atribuir, ¿no es cierto?, a ese cambio ambiental, esa pérdida en productividad al cambio ambiental. Precio hedónico, ya dije el ejemplo, ¿no es cierto?, de las viviendas y voy a hablar de los otros, así que déjenme parar ahí. Por otro lado, los métodos directos tratan de simular una situación de mercado en muchos casos, en otros casos simulan más bien una situación donde yo tengo que hacer una votación, pero en cualquier caso son preferencias que las personas hacen una declaración, es decir, son hipotéticas. Yo les presento una situación que puede ser muy realista, pero al final no es algo que ellos efectivamente estén pagando o comprando, por lo tanto, tienen ese descrédito o ese problema, digamos, de que siempre se mantienen hipotéticas. Así todos son bastante útiles y han sido muy validados. La gracia que tienen estos métodos es que permiten descubrir los valores de no uso y para ese tipo de valores la verdad es que los otros métodos no funcionan o es imposible, digamos, distinguir, identificar solamente ese valor y en algunos casos ese es el valor más importante y entonces no hay otra que ir a estos métodos. Aquí típicamente, entonces, estamos hablando de valoración contingente y experimentos de elección discreta. Hay una serie de otros métodos parecidos, digamos, pero esos quizás son los exponentes más importantes. Déjenme entonces ilustrar estos métodos con dos experiencias más o menos recientes en las que me ha tocado participar. Entiendo que después viene a hablar alguien del Ministerio de Medio Ambiente. Hicimos un trabajo para el Ministerio de Medio Ambiente de Desarrollo Metodológico para ver la calidad del agua del lago Villarrica. Un mini contexto, voy a tratar de no extenderme, pero básicamente Chile requiere, ¿no es cierto?, hacer una evaluación económica de las normas ambientales y entonces hay que ver cuáles son los costos y los beneficios al momento de fijar una norma. Para hacer eso se requieren estas metodologías y entonces el Ministerio de Medio Ambiente tiene que ser, por ley está obligado, hacer estas evaluaciones para poder justificar poner esta norma y si no justifica bien, como ocurrió en el caso de Valdivia, puede alguien ir a la corte y pedir que se elimine esa norma y eso ocurrió. Entonces es muy importante que esto se haga bien. En este caso del lago estamos viendo la calidad del agua, puede haber provisión de agua propiamente tal, podemos ver esta regulación y mantención en la condición del agua, la interacción física, experiencias recreativas, por ejemplo, pero también, ¿por qué no?, algunos otros productos culturales. En esta zona hay una población indígena importante y también hay muchos veraneantes y gente que vive ahí y para la cual puede tener, digamos, un valor espiritual este tipo de recursos. No voy a ir en todo el detalle, pero simplemente darles una visión de cómo se desarrolla un estudio de este tipo. No es que voy a ir paso a paso explicando todo lo que hay aquí, pero leyendo un poco los titulares. El paso uno es definir cuál es la población a la cual yo voy a tratar de capturar este valor. Y por supuesto, no es lo mismo que yo lo haga en la comunidad que vive al lado del lago, que lo haga en la región donde está este lago, que lo haga en todo el país o que lo haga en todo el planeta. Los costos obviamente son distintos, pero también los resultados que yo obtenga probablemente van a ser distintos. Hay algunas guías que uno puede usar para saber, bueno, dónde debiera centrar mi valor. ¿Es este un recurso que es mundialmente conocido? ¿Es este un recurso que es nacionalmente conocido? ¿Es este un recurso que es localmente conocido? Si es localmente conocido no tendría sentido que yo gaste millones de dólares probablemente en una encuesta a nivel mundial. Es intuitivo. En base a eso después y más bien asociado a cuánto es mi presupuesto, digamos, voy a tener que definir la muestra y el tipo de encuesta que voy a hacer. Nosotros en este caso un estudio piloto en realidad hicimos una muestra de sólo 250 casos con encuestas cara a cara. Uno pasa por una etapa de diseño de la encuesta donde ve, no es cierto, cuáles son, digamos, las variables clave que es necesario levantar. En este tipo de encuestas yo tengo que construir un escenario donde voy a contar una historia de por qué estoy tratando de capturar este valor y también tengo que definir muy claramente cuál es el modo de pago que voy a proponer a las personas. Esto es clave porque muchas veces los modos de pago pueden tener un rechazo muy fuerte en las personas. En muchos estudios de agua a nivel mundial uno de los modos de pago más comunes es un aumento en la cuenta del agua para los lugares donde hay cuenta del agua. En este caso, por ejemplo, encontramos a través de los focus groups que la gente tenía un fuerte rechazo a aumentar las cuentas de agua porque recientemente les había aumentado mucho la cuenta del agua y por lo tanto cualquier aumento ahí les caía pésimo y nadie estaba dispuesto a pagar nada. Entonces cambiamos un poco el mecanismo porque si no no hubiéramos podido capturar. Por otro lado, se informa a las personas y se le presentan dos situaciones. El problema ambiental más clave que pudimos detectar que fuera perceptible para las personas si no es perceptible para las personas no lo van a poder valorar son estos boom de algas que han ocurrido a lo largo de los años y al parecer el lago va en una trayectoria donde está con problemas ambientales y va a tener que tomarse algunas medidas. Y después se le hace una pregunta donde específicamente se le pregunta si estaría dispuesto a votar en favor de un plan de mejora ambiental el cual significaría un costo mayor de una cierta cantidad. Y esto hay una metodología donde se aleatoriza se le hace un seguimiento y se hacen algunas preguntas digamos para entender si esto está bien preguntado. Como decía se hace un focus group se hace un piloto y una aplicación final se obtiene la muestra ¿no es cierto? Se ve cómo respondieron las personas y se hace un análisis estadístico un modelo digamos profit en este caso y se estima la disposición a pagar. Aquí hay distintas estimaciones del modelo estadístico no voy a tener mucho en esto y vamos a ir al ejemplo 2. Este segundo ejemplo es un poquito menos lineal menos directo y digamos más que encontrar un valor específico nos interesa aquí entender la interrelación entre los distintos servicios ecosistémicos y el valor que cada uno de ellos tienen para tomar decisiones de gestión de un área protegida. Y aplicamos algunos métodos como el costo de viaje el cambio en productividad el daño evitado la elección discreta. Este estudio lo hicimos aquí en el Parque Natural Aguas de Ramón que está muy cerca de Santiago está en esta zona que está acá hacia arriba hasta el norte como siempre nosotros estamos a ver si la chunto como por ahí más o menos entonces está bastante cerca aquí de nosotros aquí hay alguna foto donde el principal atractivo es esta cascada que está aquí el Alto de Apoquindo una caminata de unas 6 horas la verdad es que es un lugar como que está escondido de Santiago no mucha gente lo conoce pero se ha vuelto un gran atractivo digamos de caminata y aquí el agua es un elemento clave del parque hay muchos senderos pero también a la salida de la cuenca y esta es la razón por la cual está protegida esta cuenca hay una planta de extracción de agua potable que si bien no es una proporción importante del agua potable en la ciudad sí hace un aporte significativo digamos en términos del agua que entrega además este parque ha sido digamos objeto de algunos incendios y ustedes se pueden imaginar el problema que eso genera el conflicto que tiene entonces con todos estos elementos nosotros estábamos tratando de entender cómo son las relaciones de cuantificar los servicios y valorar los servicios que genera este parque entonces sólo para entender un poco la idea la cobertura forestal y perdón que está en inglés obviamente afecta no es cierto la actividad recreativa si fuera un peladero menos gente probablemente iría pero al mismo tiempo afecta no es cierto la cantidad y la calidad del agua entonces la cantidad y la calidad del agua tiene un efecto en las inundaciones y también en la producción de agua potable pero por otra parte no sé si van a aparecer las flechitas adicionales que tenía no están apareciendo ahí hay una conexión entonces con la atracción de nuevos visitantes y el aumento de los incendios entonces tenemos como efectos en distintas direcciones que no son todo lo que queremos entonces uno podría pensar en distintas políticas como educar a los visitantes limitar el acceso a la capacidad no es cierto prevenir los incendios y por supuesto reforestar entonces nosotros vamos a desarrollar algunas iniciativas en ese sentido algunos escenarios más que iniciativas provendentales este son como el tipo de actividades que se puede realizar una pequeña descripción de la flora la fauna el uso que se le da las funciones económicas como decía agua limpia también hay miel hay digamos funciones ecológicas de protección de captura de carbono nosotros nos centramos en realidad en alguno de los servicios ecosistémicos de este parque no todos en la medida que vimos que era más importante y que podíamos tener una opción digamos de calcularlo desarrollamos estos nueve escenarios uno que llamamos normal uno que llamamos 100% deforestación como contrastar un incendio que quemara todo digamos un incendio tipo 1 que era digamos más puntual pero en las zonas de interés turístico otro incendio pero en las partes alejadas es decir un incendio donde los visitantes no verían que se quemó un incendio generalizado algo que llamamos peor de los casos 40% más de bosque nativo entonces escenarios de reforestación algo que ya está haciendo el parque y algo que llamamos como el mejor de los casos no voy a entrar en muchos detalles de esos escenarios pero básicamente son distintos niveles de cobertura y eso lo modelaron digamos mis colegas hidrólogos viendo qué es lo que significaría en términos de la escorrentía de la cuenca no me hagan preguntas en detalle de esa parte no es mi área de especialidad digamos no está mi colega acá pero les puedo tratar de responder entonces con esos escenarios que construimos tratamos de valorar los servicios ecosistémicos de la cuenca donde nos centramos en los usos recreativos del bosque y del agua de la regulación del caudal y de la producción de agua potable pero también tratamos de entender el efecto del bosque en el agua de los incendios en el bosque y el agua y del bosque en el agua y en la recreación utilizamos el método del costo de viaje e hicimos una encuesta a los visitantes de un ejercicio de elección discreta para tratar de capturar cómo era la valoración digamos de la actividad recreativa y especialmente el rol que el agua tenía en este sentido el modelo de costo de viaje si no lo han visto se perdieron aquí algunos símbolos pero básicamente esta es una ecuación que podríamos pensar similar esa ecuación de demanda donde la cantidad demandada es el número de visitas el precio que no existe se construye pero también controlo por una serie de otros factores perdón el precio es el costo de viaje me salte de eso que es lo clave entonces la cantidad es el número de visitas el precio es el costo de viaje y controlo además por una serie de otras características como el tiempo de la visita el ingreso etcétera ese costo de viaje lo construyo en base a cuánto pagan de entrada cuánto gastaron en equipo cuánto gastaron en transporte costo de oportunidad etcétera se conoce como un modelo binomial no negativo truncado y estratificado ahí están los resultados no voy a entrar en muchos detalles pero en el fondo estamos tratando de capturar esa área eso es no es más complicado que eso si hay mucha econometría y cosas detrás digamos pero en esencia estamos tratando de capturar ese excedente en este caso llegamos a un resultado de esa área A de 40.000 pesos aproximadamente por viaje con un intervalo de confianza y eso nos da un valor total al año el año 2011 de 3,5 millones de dólares y por otra parte hicimos entonces un ejercicio de ver cuál es el daño evitado por las inundaciones esta es una zona que ha sufrido dos grandes inundaciones el año 93 y el año 2005 y a través de algunos modelos que dicen digamos cuál es el daño que se produce al interior de una vivienda dependiendo de la altura del agua que hemos levantado a través de encuestas de otros estudios y a partir de las simulaciones de hidrología ¿no es cierto? de cada uno de estos escenarios vemos cuál es la probabilidad de que se produzca una inundación y de qué tamaño y eso lo valoramos y entonces cómo por ejemplo el hecho que tengamos más bosque nativo obviamente el bosque consume agua ¿no es cierto? pero a la vez reduce la probabilidad de este tipo de eventos de inundación y eso también tiene un valor ¿ok? entonces tratamos de valorar mirando un poco los eventos que habían ocurrido antes y ahí digamos está la valoración para cada uno de esos incendios en base a los eventos que conocimos recientemente y por último este modelo de elección discreta estimamos un modelo MixLogit que tiene distintos atributos y entonces este es un ejercicio donde uno plantea a la persona entrevistada un escenario donde tiene que decidir entre dos alternativas con una tarjeta donde se presentan atributos del bosque en este caso visible y no visible en distintos niveles además de escenarios de costo adicional y una de situación actual como para decir ¿sabe qué? a mí no me interesa nada lo que usted está mostrando yo me quedo con las cosas como están ahora y este entonces es el tipo de tarjetas que se enfrentan a los entrevistados donde se les ofrece el programa A o el programa B y ellos tienen que elegir entre los dos programas o ¿sabe qué? no me interesa me quedo con lo que está aquí y entonces el programa A por ejemplo la entrada tendría un costo adicional de 3.000 pesos pero se reduciría la frecuencia de incendios en estas dos áreas en estas dos cantidades en base a eso entonces uno obtiene la valoración del bosque en este caso y vemos que la valoración del bosque visible es mayor pero además nos permite estimar los valores de uso y de no uso del bosque ¿ok? modelamos entonces a través de este modelo MixLogic cuál es el valor que tendrían programas de prevención de incendio y de mayor digamos forestación no es el punto de entrar un poco en los resultados aquí pero vemos que hay una valoración distinta si afectamos el bosque visible y no visible obviamente los visitantes les va a interesar más si el efecto es algo que ellos pueden percibir en su experiencia recreativa déjenme saltarme eso y terminar simplemente diciendo que encontramos este tipo de relaciones donde por ejemplo si aumentáramos la cantidad de bosque a través de reforestación eso tiene un efecto negativo en el caudal ¿sí? más bosque consumen más agua hay menos agua disponible ¿no es cierto? va a afectar va a disminuir la producción de agua va a disminuir las inundaciones pero también va a tener un efecto en las visitas si hay menos agua entonces empezamos a ver algunas cosas que quizás no eran tan intuitivas al inicio si aumenta el bosque nativo quizás van a aumentar el número de visitas por otra parte pero esto podría traer mayores probabilidades de incendio lo cual a su vez podría retroalimentar mayores probabilidades de reducir el bosque entonces es un escenario complejo cuando uno trata de ver todas las interacciones y el valor que tienen cada uno de nuestros servicios ecosistémicos en un parque como este para ir terminando entonces la sustentabilidad ambiental requiere necesariamente esta mirada más multidisciplinaria y quizás interdisciplinaria donde se considere no es cierto toda la modelación biológica biofísica pero también el aspecto social hoy en día esto es bastante reconocido en los grupos internacionales que están trabajando en servicios ecosistémicos y típicamente necesitamos esta cuantificación para apoyar la toma de decisiones esta valoración entonces no está en las estadísticas tradicionales de mercado y necesitamos estos métodos adicionales estos métodos entonces nos permiten completar un análisis costo-beneficio de políticas programas o proyectos nos permite definir montos de compensación en caso de que haya un daño al medio ambiente y no es cierto hay que entenderlo como un criterio que complementa las decisiones de política pública y obviamente no puede ser el único criterio a tomar en cuenta eso es muy bien sus comentarios preguntas sugerencias no hay problema estoy un poco más interesado en saber un poquito sobre los trabajos que hiciste en una valoración de cuatro tipos cuatro valores específicos yo sé que a veces tiene que un desafío un reto que no haya doble contagio entonces que hiciste para driblar eso o manejar mejor si ese es un muy buen punto no lo expliqué en demasiado detalle lo primero que uno hace no es cierto es tratar de entender y clasificar cada uno de esos valores y tratar de identificar cómo los distintos usuarios nosotros estamos centrados primero en valor de no uso pueden tener distintos valores asociados a cada uno de los distintos usos ahora cuando uno hace un estudio tipo valoración contingente no sabemos muy bien qué hay adentro puede haber valor de uso y valor de no uso y puede estar todo mezclado por eso típicamente se hacen como estudios aparte pero cuando no tú tratas de ver cómo vas a capturar cada uno de los valores y asegurarte que sólo estás capturando por ejemplo el valor recreativo hay formas de incorporar esto en la metodología por ejemplo en este caso si la persona además de ser digamos un usuario recreativo del parque es un vecino y está bajo el riesgo de inundación quizás él también está pensando oye pero esto que tú me estás proponiendo podría afectar las inundaciones y eso obviamente lo detectamos preguntándole dónde vive y ese tipo de cosas entonces tratamos desde el diseño tratar de aislar lo más posible los distintos valores para no hacer esa doble contabilidad que es un error muy común que uno ve en este tipo de estudios muy buena pregunta yo tengo una pregunta que me hace una curiosidad porque has usado ejemplos que son mi área de mi área el primer ejemplo del lago con las algas es un lago que es utilizado para drinking water para que se tome el agua de ese lago o es nada más recreativo entiendo que directamente no se usa para tomar si lo usan para algunas actividades productivas y digamos diría que el uso principal es recreativo entonces porque a la medida que ibas diciendo yo me iba tomando nota que perdía a veces la próxima grasa entonces me acuerdo si habías dicho que a la gente que tenía que ver con ese lago le habían propuesto cobrarle más una tasa para la conservación ambiental y mi pregunta es generalmente cuando están esas algas hay un motivo alrededor que aumenta la cantidad de materia orgánica y se prolifera esas algas muchas veces son las cianobacterias que son tóxicas y bueno yo trabajo con a la salga y me preguntaba eso o sea lo que hace con que se crean las algas no tiene mucho que ver con la gente que vive al lado y cuando eso pasa si le repasan el costo a la gente al consumidor final o sea hay una manera de repasar el costo o descubrir de donde viene la materia orgánica generalmente de una industria o de alguna no sé de algún campo alrededor con la materia o ese tipo sí a ver dos cosas para aclarar porque fue muy rápido uno es que lo que dije digamos es que el tema de las cuentas del agua no sé si te referías a eso hace poco tiempo implementaron una planta de tratamiento de agua en la principal ciudad que está ahí que es la de Pucón digamos un balneario un pueblo y entonces esa implementación por la forma que es la regulación en Chile significó que su cuenta de agua aumentó bastante entonces por eso la gente estaba un poco molesta porque ya el agua les había la cuenta del agua lo que pagan por agua les había subido bastante es una planta digamos que resuelve parte de los problemas pero hay otros poblados que todavía están vertiendo directamente a ríos que llega el agua al lago y por otra parte hay toda una población alrededor del lago del lago que descarga algunos digamos directamente en forma ilegal y otros indirectamente sabemos llega por abajo por la forma que está construida como tú muy bien dices además hay una serie de actividades por ejemplo salmonicultura alrededor del lago y actividad agrícola sobre todo ganadera y por supuesto todo eso está afectando y yo no fui parte pero hubo un estudio previo que nosotros usamos como insumo que trató de modelar un poco el efecto de todo eso queda bastante incertidumbre todavía respecto de entender el proceso yo entiendo que esto es bastante complicado y se requieren estudios bien largos y caros para entender y poder atribuir exactamente quién es el causante y cuál es el efecto ahora este método no es que en realidad digamos busque cobrar para hacer medidas sino que simplemente busca ver la valoración que tienen las personas por un lago limpio y entonces se construye un escenario donde se dice si usted pagaría tomaríamos medidas para mejorar la calidad del agua independiente de quién es el responsable pero me lleva a un punto que es muy interesante porque si toda la gente piensa y en nuestro caso aquí había mucha gente que le echaba la culpa efectivamente a las salmoneras que hacen su aporte pero al parecer no es el más importante y al uso de lanchas de vehículos a motor recreativo en el lago y entonces como que estaban fijados de que ellos eran los responsables y tenían que pagar por esto y esto es lo que se conoce como un rechazo al instrumento que uno propone entonces uno busca la forma de hacer entender y de explicar un escenario que sea creíble y aceptable para las personas así todo muchas veces y sobre todo en casos bien controversiales uno se encuentra con personas que rechazan ese escenario y no las podamos encontrar o incorporar al estudio eso sí ah perdón perdón ahí bueno es muy interesante ver la complejidad para poder llegar a darle un valor y un precio de todos los servicios ecosistémicos la pregunta es después de tanto estudio después de tantas valoraciones el Estado chileno toma en cuenta esas valoraciones que dan ustedes para tomar decisiones yo diría que hay digamos dos usos principales que tiene hoy día la valoración una tiene que ver con lo que mencionaba yo de la fijación de normas para la fijación de normas de calidad por ejemplo del aire pero hoy día también del agua normas primarias y normas secundarias de calidad ambiental se requiere hacer este tipo de estudio y entonces en este caso el Ministerio del Medio Ambiente tiene que mostrar cuáles son los costos y los beneficios de establecer estas normas si no lo hace simplemente no puede establecer normas de calidad en el caso del aire ya pasamos hace tiempo por eso y son digamos estándares para todo el país pero en el caso de las normas de calidad secundaria del agua son distintas y son cuenca a cuenca y por lo tanto todavía tenemos algo así como seis cuencas donde estas ya existen pero el resto del país todavía no las tiene y tienen que ir fijándose y eso implica que en cada uno de estos lugares se tienen que ir haciendo estos estudios sino simplemente no hay legislación ambiental o digamos norma ambiental entonces es bastante clave por lo menos en el proceso chileno el otro uso que se le ha dado es en casos de daños ambientales donde digamos se produce un gran daño ambiental y entonces el Estado chileno se querella contra el responsable y busca digamos algún tipo de multa o compensación ahí el uso es un poquito más complicado de explicar pero de todas maneras se hacen este tipo de estudios y se llega frente a la corte y se le dice el daño causado por esta persona por derrame de petróleo por tal cantidad y en base a eso entonces la corte típicamente o el tribunal ambiental que tenemos en Chile toma decisiones respecto de cuál va a ser la sanción eso diría que son los dos principales no, no, no es que iba a preguntarle con quién más o menos esto que dijiste recién digamos una vez que se establece la valoración digamos el precio y el costo quién paga por eso pero bueno más o menos sí o sea generalmente no es que haya alguien vaya a pagar efectivamente en el caso digamos de un juicio de daño ambiental un monto de referencia en el sentido que lo que establece la ley en Chile es que el que causó el daño está obligado a reparar ese daño entonces no es que le vayan a pasar una multa o la persona vaya a tener que entregar esa cantidad de dinero acá en Chile no lo hacemos así sino que la ley obliga a la persona que causó el daño a repararlo en caso de que no lo reparara y tenemos el ejemplo de un de un ¿cómo se dice? una represa de residuos mineros que con el terremoto que tuvimos en el año 2010 se rompió se rompió la presa inundó mató a una persona hirió a otra inundó toda una zona y en ese caso la empresa no se hizo cargo y entonces después de algunos años proceso judicial la empresa no reparó el daño que le habían ordenado el juez que tenía que reparar en ese caso entonces alguien más se hace cargo y en ese caso se le multa pero ahí típicamente se usa el costo de reparación como para ver cuánto es lo que la empresa va a tener que pagar para que alguien más típicamente el ministerio del medioambiente se haga cargo de solucionar el problema ambiental en caso de la valoración contingente ¿hay alguna experiencia en que el tic de entrar en un parque sea basado en valores de DAP por ejemplo? esa es una muy buena pregunta ese es otro uso que se ha dado y hay digamos algunos investigadores que han apoyado a nuestro servicio digamos forestal o de parque para ver no cierto cuánto uno debiera cobrar y digamos hay estudios a nivel internacional que han desarrollado un poco la metodología y aquí nos movemos quizás un poco más al ambiente como del marketing donde uno ve cuánto es lo que debiera cobrar y en base a eso ve cuántas personas podrían estar dispuestas a ir entonces uno trata de balancear el cobro a la entrada del parque con el número de visitas entonces se usan ese tipo de estudios para entender cuál es la disposición a pagar y qué pasaría si yo fijara distintos niveles de precios cuánta gente iría eso también se hace para tratar de segmentar y muchos países hacen esto que segmentan el tipo de visitante tienen una tarifa para visitantes internacionales una tarifa para visitantes nacionales y a veces una tarifa para visitantes locales y a veces no se les cobra digamos entonces se trata de segmentar los visitantes y ver cuánto es digamos lo que uno debiera cobrar a cada uno de esos grupos también se usa para eso ¿quién está? ya ah tenemos ya se llama Jessica Zapata y su pregunta es en caso de áreas protegidas remotas ¿cómo se pueden valorar estos servicios si se va a realizar un megaproyecto minero? yo creo que esa es una pregunta bien interesante yo diría lo siguiente que no importa tanto que sea remoto pero sí aquí hay un elemento clave de la valoración económica en el sentido que si es algo que la gente no conoce difícilmente lo va a valorar si ella me está diciendo remoto y quiere implicar digamos que es un área quizás desconocida pero quizás biológicamente muy valiosa estos métodos no van a capturar mucho valor porque simplemente las personas nunca van a haber escuchado de ese lugar y difícilmente lo van a valorar y digamos podría producirse un daño y uno podría decir bueno cuál es el daño que va a generar la minera pero lamentablemente estos métodos necesariamente pasan porque la gente los valora la mayoría de ellos uno podría aplicar métodos como el de digamos reparación el método que costea la reparación en ese tipo de casos es decir bueno cuánto costaría volver esa área remota a su estado original y eso puede dar no una señal de cuánto la sociedad lo valora como decía yo no estamos midiendo lo mismo sino que podría dar una señal de cuánto cuesta reponerlo a su estado original que en el caso de Chile por lo menos es lo que la ley exige y entonces también es un buen indicador del daño que se está causando sí quería preguntarle sobre su experiencia con las otras disciplinas trabajar por ejemplo con el tema social y con los temas psicológicos y biológicos ¿cómo es de la economía esa interrelación es sencilla es compleja? Mira a mí me gusta mucho trabajar con otras disciplinas la mayoría de mis colegas economistas no les gusta demasiado y yo te diría que al principio hay una barrera digamos de lenguaje por decirlo de alguna manera entendemos cosas distintas usamos palabras distintas a veces para referirnos a lo mismo y eso toma un tiempo y lamentablemente no todo el mundo está dispuesto a hacer esa inversión de entender y realmente darse cuenta ah eso que tú decías era lo mismo que yo decía pero con otras palabras distintas llevamos años peleando y no tenías bueno eso es una inversión porque uno no se lo enseña naturalmente ahora del área que yo vengo quizás tengo una facilidad porque tengo una formación de ingeniero agrónomo y después de economista entonces de alguna manera tengo esa cosa más multidisciplinaria para mí ha sido muy enriquecedor yo creo que es muy interesante ver digamos como los modelos matemáticos abstractos que trabajamos en economía tienen una aplicación más directa y más concreta en el mundo real y eso es muy valorable pero requiere que ambos lados estén dispuestos a hacer esa inversión porque si no tienes una contraparte que te tolere que esté dispuesto a explicarte a qué se refiere y poder generar ese lenguaje es muy difícil si ahora esto agrega varias disciplinas la cosa se vuelve aún más compleja o sea es realmente un esfuerzo grande una más por favor si se puede volver algunas deapositivas y la parte que valoraste los servicios culturales yo creo y me acuerdo que en Bolivia hay un movimiento que se valora un poco allá en el caso anterior ¿cierto? sí, claro no sé en cuál quería que vamos ¿podrías decir un poco más sobre la experiencia que hiciste en la parte de los servicios culturales? sí no lo expandimos especialmente pero sí de alguna manera en la introducción de la encuesta como que uno trata de refrescar en la mente de las personas digamos todo lo que tiene que ver con el recurso en este caso el lago porque de alguna manera quizás la persona en ese momento está pensando del agua ahí es donde yo me baño y punto pero se le olvida que además su casa mira al lago o se le olvida que además ella no sé hace algún tipo de navegación entonces durante la encuesta le vas haciendo algunas preguntas que lo ayuden a recordar todos los posibles valores que la persona puede tener por el lago y entre ellos pueden entrar valores culturales o espirituales o cosas de ese tipo ¿y ocuparnos separarnos servicios culturales? no no o sea la valoración que tú haces es por el total no puedes distinguir digamos cada uno de ellos hay algunos estudios que tratan de separar eso pero en mi experiencia es bastante difícil digamos pero por ejemplo ahí cuando usaban después más adelante en el parque el método de las tarjetas que si había más busque nativo si estaba a la vista o no eso es como indirectamente me di servicio cultural porque es como lo que le hace a la persona ver el bosque o sea como indirectamente exactamente ahí justamente lo que queríamos identificar no cierto es cuánto es el valor de no uso del bosque no cierto porque en el fondo estos son visitantes que van a ir y tener una experiencia recreativa y obviamente yo no quiero hacer una caminata por un bosque quemado pero ahora me dicen que este parque donde yo vengo hay una parte que yo no voy a ver y que puede estar quemada me importa o no me importa eso es un poco lo que tratamos de capturar y entonces ahí no es un valor de uso porque le estamos diciendo usted nunca va a ver este bosque que se quemó en todos los senderos que usted pase no se ve este bosque igual le importa o no le importa entonces ahí efectivamente tratamos de capturar ese valor digamos de no uso y que puede ser debido a un tema de las generaciones futuras o simplemente existencia o por razones culturales o espirituales ¿Tiene una consulta? Paula relacionado con esto de corregir por equidad en el ejemplo por ejemplo ya en el ejemplo del lago Villarrica que sabemos que existen comunidades relacionadas con el lago pero que todas tienen distinto nivel de ingreso hay comunidades indígenas también después de este tema de estimar la disponibilidad de pagar ¿qué se hace? porque obviamente influye mucho el nivel de ingreso de las personas entonces ¿cómo corregimos eso? porque quizás la comunidad indígena puede pagar menos entonces lo refleja a través de estas metodologías como menos pero su valor es mucho más para ellos el valor es mucho más pero no tiene el ingreso como para hacerlo sí hay algunas metodologías que están integrando este tipo de estudios digamos con estudios territoriales y entonces en parte del diseño del estudio tratan de capturar la heterogeneidad espacial que puede haber en la población y entonces nuestro estudio era un estudio piloto con la verdad que pequeño financiamiento para este estudio para este tipo de estudios entonces solamente logramos distinguir de la población inmediatamente alrededor del lago inicialmente queríamos hacerlo mucho más grande no nos dio digamos el presupuesto solo distinguimos entre la gente que vive en el lugar de la gente que son visitantes del lugar logramos distinguir entre esas dos poblaciones pero uno efectivamente podría distinguir digamos por otro tipo de características étnicas o de distancia al lago y de hecho una de las conclusiones que salía de este estudio es que quizás sería recomendable hacer un estudio más generalizado a nivel país donde tú tomaras digamos la distancia a distintos cuerpos de agua en todo el país y después entonces puedes decir oye para las comunidades de este tipo este es el tipo de valoración para las comunidades de este tipo este es el tipo de valoración y después tú puedes mirar la valoración que ellos hacen cómo se compara con sus ingresos y ahí puedes tener un indicador de como la importancia relativa que tiene el recurso para esa comunidad una consulta cuando yo estudié lo que es valoración económica y todo eso a mí me leí bibliografías y todo y decían que la valoración económica como tal no valora el servicio porque el servicio es intrínseco no tiene valor pero sí valora el cambio ¿esa sería la facultad también que se le da por ejemplo el cambio el daño no necesariamente estas metodologías permiten capturar el valor intrínseco específicamente en la metodología de valoración contingente por ejemplo busca capturar ese valor digamos de existencia no porque me esté dando un servicio en particular no porque yo esté recibiendo algo podría no ser ese el caso y de todas maneras tener un valor y esta metodología te ayudaría a capturarlo pero como en las encuestas mencionan que el futuro daño las personas van a valorar en función al daño y no tanto a la existencia o no eso podría ser así o sea a ver hay dos cosas uno digamos por ejemplo volviendo al caso del lago uno podría plantear ciertos escenarios y entonces lo que necesitamos valorar es un típicamente un cambio en el bien ambiental no así por ejemplo el método de costo de viaje donde muchas veces se aplica directamente al área recreativa y tú puedes obtener un valor para esa área recreativa ese es un valor de uso ¿no es cierto? porque hay gente que lo visita y entonces ahí estás valorando digamos los servicios recreativos de esa área recreativa hay alguna combinación de estos métodos que no quiero digamos profundizar demasiado pero que combinan la idea de precios hedónicos por ejemplo con costo de viaje y entonces yo veo como la gente viaja a distintos lugares recreativos y entonces ahora tengo precios distintos para acceder a parques que son distintos y entonces tengo un conjunto de parques que ofrecen servicios que son diferentes porque los parques van a ser diferentes y que la gente paga precios distintos entonces combino un poco estos dos tipos de métodos y logro obtener entonces cambios en ciertos atributos quizás un parque tiene mejores vistas un parque tiene más agua un parque tiene cierto tipo de naturaleza y entonces logro capturar el efecto marginal o digamos diferencial entre los atributos de los distintos parques no solo el parque que recibimos estamos sobre el tiempo vamos a ir cerrando no sé si alguien tiene una última 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 usted mencionaba que el ministerio del medio ambiente para elaborar las normas utiliza la valoración ambiental no sé si el servicio de evaluación ambiental también aplica esta metodología para evaluar los proyectos que ingresan para que sean no no es parte digamos requerida de ese proceso ahí digamos podrían ser como parte del análisis en el sentido de que pueden haber medidas de mitigación ¿no es cierto? por ahí podría ser un poco este tipo de tema pero típicamente se refiere como a las organizaciones en vez de la organización internacional yo creo que podría tener sentido cuando tú veas que en el fondo la compensación que se haga es básicamente digamos no es posible o es limitada porque muchas veces se le exige no sé por lo que me está si no voy a distribuir un bosque bueno voy y planto un bosque en otro lugar pero quizás nunca va a ser lo mismo entonces yo sé que un bosque es una especie milenaria en extensión y ahora pongo un bosque de vino que no es en venta pero para hacer el punto quizás uno ahí podría usar este tipo de instrumentos para decir bien pero lo que está sustituyendo no tiene el mismo valor para la sociedad ¿qué hacemos por eso? le agradecemos un último a Oscar yo quería hacer pero un comentario finalísimo y creo que es relevante también sobre todo sobre el método de valoración conviviente hubo un panel que la NOA había conformado para evaluar los impactos del daño que había causado el exo maldejo de la compañía de San Juan Valdez debe ser porque se me ha dado el papel de San Juan Valdez y en esa parte lo que yo he conocido el mejor el rúbrico Handel de la información que participaron muchos economistas incluyendo un exo un premio en el árbol y ahí se fijan digamos yo creo que es parte de la Biblia sobre la método de valoración contingente y se dan las recomendaciones de cómo utilizarlo y se dice el método de valoración contingente que se recomienda como conceptualmente el más adecuado yo creo que también para los que están interesados en este tipo de valoraciones hay que traer ya una un respaldo académico también importante sobre este método bueno con eso cerramos vamos al papel y no va a ser papel de Exxon Valdez gracias muchas gracias 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 Gracias.